Muy buenas noches, feliz año nuevo. Estamos aquí 2021, después de pasar el fin de año, estamos de vuelta después de ese programazo que tuvimos junto a Francis Romero, Adrián Bernal, el cual hicimos un resumen de lo que pasó todo el año. Estamos ya de vuelta en el 2021 y hoy tenemos invitados de lujo, lanzador de Grandes Ligas, cerrador ya de los D-backs de Arizona. Joan López va a estar con nosotros por aquí, vamos a estar hablando un ratico. Así que ya saben, vayan compartiendo. ¿Tú conoces a Melvin Tirador? Un poquito. Un abrazo, un abrazo, mi hermanazo. Un abrazo también para Sandro Guerra, que ya está por allá. Sandro, muchísimas gracias por estar ahí. Vayan compartiéndolo, vayan compartiendo el show, que en un momentico ya viene Joan López. Yusef, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Desgraciadamente tengo que pasarlo contigo otro año. Otro año más contigo, pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y vamos a hablar un poquitico de lo que ha pasado estos días en lo que entra Joan López. Bueno, para empezar la noche, Joan López tiró un partidazo. Oye, seis entradas. Seis ponches. Un hit. El tipo, le dieron un hit y lo quitaron al momento. Ah, sí, yo no entiendo eso. Lo quitaron al momento. Eso es el nuevo béisbol este de esa ametría y los mayas seguían por los tipos que están atrás de la... Pero son cosas... Es que tú eres un tipo muy old school y todo va evolucionando. Sí, sí, pero mira lo bueno que hizo en la serie mundial esa computadora. Le había salido bien la... Bueno. Eso yo llevo a tampa ahí. En un juego importante, tú nunca sacas tu as. Y ahí está, mira. Alejandro Puerto. Ale, escríbeme. ¿Cómo estás, Ale? Feliz año nuevo. Escríbeme. Ya tenemos que hablar contigo. Ya tenemos que hablar contigo. Escríbenos. Un saludo, Dachel Ray Rodríguez. Saludo, Dachel. Vilaú. Vamos a decirle Vilaú, porque yo sé que ahora se cree canadiense y está en Montreal y va a decir Vilaú. Pero bueno. Dachel, un saludazo a mi hermano. Sandro también, verdad que sí. Ale, Melvin. Vamos a tener hoy a Joan López, un programazo. Tenemos ya confirmado para la semana que viene, el lunes, vamos a tener a Enriquito Díaz. Vamos a tener al pelotero más ladrón que ha pasado por la historia de las series nacionales. No, tú estás hablando cuando llega a los eventos de... No caliente, no caliente, no caliente. Enriquito no está mirando. El martes, el martes tenemos también un programa para hablar de la serie nacional. Vamos a tener varios invitados de Cuba. Vamos a ver... Vamos a tener a Raúl desde Pinal del Río, que ya nos confirmó. En Rául Hernández Lima. Vamos a tener a varios periodistas de cada provincia para que nos hable un poquito acerca de la serie nacional. ¿Qué tú me dices de Yacier Puig en la Lidón? Yacier Puig está literalmente bateando menos de lo que pesa. En la temporada regular batió 2.31, 2.30. Ahora, bueno, dio un doble ayer y está dando ciento algo. Con unas impulsadas. Lo que sí han sido bien es el embasamiento. Que ha tomado mucho hace por bola. Ha tomado muchos boletos, pero... Bueno, hablando con nuestro amigo y técnico de bateo, ¿sabes? Afamado, Frank Pérez. Él me ha dicho que algo está pasando como se está parando. Que él tiene que agacharse más cuando están en la caja de bateo. Son interioridades que saben los coaches. Frank en el futuro nos va a mandar video intrusional para que la gente vea cómo se hacen las cosas. Un saludo para Yuri K. Medina, que nos escribe... ¿Sabes desde dónde nos escribe Yuri K. Medina? ¿Dónde? Sabanilla. De la gente del barrio. Yuri, un abrazo, mi hermano. Feliz año para ti, la familia. ¿Dónde hay más gente de Sabanilla? Creo que hay más gente de Sabanilla que en el propio Sabanilla. Sí, nosotros traicionamos. Mucha gente de Sabanilla nos llegamos a traicionar. Oye, ¿qué me puedes decir? Yadiel. Yadiel Hernández. Está batiendo con una puerta. Está de líder en los play-offs en México. Ahora después de un temporadón. Está batiendo 6.67 en México. Para mí, Yadiel es el campeón de bateo. Ellos inventaron algo para quitarle... Wow. Ellos... Al fin. Y ellos le dieron el título de bateo a Isaac Paredes, que le aparecieron los turnos a bate misteriosamente. Sí, al fin. Y bueno, Isaac Paredes es uno de los prospectos top, ya que tienen los tigres de Detroit. Y muchachos, de verdad, que es un tremendo pelotero. Batió bien, pero los turnos le aparecieron de lunes para martes. Entonces... A otros también. Y ayer, por ellos, por la cuenta de ellos, quedó terceros. Sí, a José Guadalupe Chávez, el de los tomateros. Pero bueno, un saludo para el afamado y mundialmente conocido Chef Ramoncito, que está por ahí. Chef, déjanos saber cuándo vamos a regalar un arroz campesino. Y para hacer una pregunta aquí, y vamos... El mejor arroz campesino... De este pueblo. De este pueblo. Sin duda. Lo hace sin lugar a dudas el Chef Ramoncito. Reyniel López, hola, buenas noches. Saludos desde Las Tunas, Jesús Menéndez. Reyniel, Las Tunas clasifica o no clasifica. Vamos a hablar... Vamos a estar comenzando de todo eso el martes. El próximo lunes. Vamos a estar... El próximo martes, el lunes tenemos Riquito. ¿Ya quieres votarlo ya? Ah, de verdad. Imagínate tú. No, eso es... Imagínate. Yo sé, todavía siguen 31. Tenemos varios programas. Tenemos... Tuvimos ayer un pequeño desperfecto técnico. Teníamos... Teníamos... La conexión en Cuba. Está malísimo. Ustedes saben cómo es. Mira, mira, vamos a hacer algo hoy. Dice el Chef Ramoncito que regalemos un arroz campesino hoy. Vamos a hacer una pregunta. Ve pensando en la pregunta. Tírala normal. Tírala por ahí. Tírala a nivel... La tengo ahora. Pregunta a Seren. No la hagas todavía ahora. No la hagas todavía ahora. Vamos a dejarlo. Ya la tengo, ya tengo. Pero tírala del nivel Serenal Nacional. O sea, Nacional y Serenal Caído. Va a ser con eso. No, pero te digo el nivel. Flojito, flojito. Sí, sí, vale. Va a ser que la gente lo... Bueno, hay que darle que sepan de mejor también, ¿sabes? No va a ser algo duro, duro. Pero tampoco va a ser algo fácil también. Wow. Dice Alejandro Puerto que nos mojemos. Que el MVP en Cuba, Madame Prieto. Bueno, muchísimas personas también ponen a Lisbeth Correa. Para mí es Prieto. El voto mío es para César Prieto. Alguien que va a quedar badeando 400 de averaje. Que va a quedar líder. Alguien que va a quedar líder en hits. Y destronó el récord que tenía Mado Zamora para 75 juegos. Y si hubiese jugado los 90 juegos como lo jugó Michel, hubiese dado más hit que Chiro. Y no, no solamente eso. El récord de juego consecutivo con por lo menos un imparable. 45 fue, ¿no? De 45 lo cogió y lo puso por ahí arriba. Sí, sí, sí. No, no. César va a jugar este año con... En Tabasco. Ajá. En Tabasco. Va a jugar con las Hormecas de Tabasco. No solamente César va a jugar en San Cosanto. Va a jugar el Sandy Kofax de la Liga Americana del Pacífico. Y Giorgio Arigera. Va a jugar Gera. Sí. No, hay varios peloteros. Gera también. Bueno, ya dijiste Gera. Va a jugar Viera. Va a jugar Lázaro Blanco. En Saltillo. Van a jugar varios peloteros allá. O sea, Saltillo van a tener una adición buena con Lázaro Blanco y Viera. Y Viera. A su cuerpo picheo. Un saludo para... Si hay Liga de Chulet y Homo. Me dijiste el nombre el otro día, pero imagínate. Un saludo, mi hermano. Un saludo también para Osmán y Valdés que dice que César debe ser. Yo pienso que debe ser César. No, no, pero si los industrialistas están comparando a Livan Correa con Pacheco, con Quindelán. No, son cosas... Y verdaderamente, mira, el premio de MVP, además de los números, es que verdaderamente ha influido de una manera positiva al equipo. Algo que si tú le quitas a Livan Correa, el industrial estuviera ahora mismo ya fajado con Guantánamo, por ahí abajo. Puede ser. Pero ellos han... Pero... No digo eso. No digo que no ha tenido una buena temporada. Pero la gente lo estaban comparando con Quindelán, que esto y lo otro. Cuando hace un equipo nacional, que él es mejor que este. No, eso no. Está teniendo una tremenda temporada. No, está teniendo una temporada. Tiene 25 honrones. A los industriales le faltan 11 o 12 juegos. Y puede meter 30 honrones en 75 juegos, que sería una salvajada. No se lo puede quitar. Incluso algunos equipos en Venezuela lo estaban mirando para firmarlo. Pero al fin no concretó nada. Posiblemente usted ya le dijo, monstruo, si tú me dijiste, ¿qué queríamos hacer? ¿Qué queríamos hacer aquí? Sí. Un saludo también, mira. Chuty, Chuty. Oye, no se movía más. Y Rogelio Cordero, que nos escribe desde YouTube. Saludos, Rogelio. Muchas gracias por vernos desde YouTube y les recomendamos a todos que si no están suscritos, vayan a YouTube, busquen Pelota Cubana IBC y denle a donde dice suscribirse. Muchísimas gracias. Oswaldo Córdoba dice, saludos a Joan López. Tiene una casa frente a casa de mi primo en San Miguel del Padrón. Bueno, mira. Coño, de San Miguel del Padrón es cabilla también. Oye, muchísimas gracias, Oswaldo. Vamos a estar comenzando ya. Vamos a preguntarle si cambió ya la dirección para allá. Hablando de Carlos, Carlos Erranz, que el hombre es de Santispíritu. El hombre le gustan los gays. Dice, no hay picheo, mis amigos. Mucho que desear en el picheo. Es verdad. El picheo y Santispíritu se la puede todavía dar, que tiene picheo. Y Santispíritu tiene dos prospectos más grandes de picheo en Cuba. Luis Dani Morales. Y tiene Roberto que tiene problemas en el brazo. Un saludo. Roberto también me han dicho. Bueno, el mismo ha dicho que está tirando 95 metros. Sí, pero ahora mismo está baja del equipo. Está con un problema en el brazo. Otra vez. Va a tratar de operarse. Va a tratar de hacer algo para allá. O se arregla o se arregla. Entonces, Santispíritu es alguien que es un equipazo que es bueno, de la mano de Anquil Mauri, de Pedro Álvarez, de Pedrito, el propio Luis Dani Morales. Dice, Oswaldo Gordova, cabilla es mi junta. Coño, Alfredo el loco. Oye, un saludo, un saludo para el cabilla. Tenemos que hablar de la noche de Jordani Darayer. Por tercera vez esta temporada. Jordani Darayer. Por tercera vez esta temporada. Y tiene hasta un partido de cinco. Jordani ha tenido tremenda temporada en Venezuela. Jordani, también Pablo Guillén, Lucía, en su primera salida. No, dice, sí, Santispíritu tiene un poquito. A nivel general, la serie nacional está no solamente en el picheo, en todo y por eso ve también esos números abismales ya de bateos de los jugadores que distan muchísimo de la realidad. No solamente son los mejores pichos que se han llevado al país también. Eso es otra cosa. Se fue Lázaro Blanco, se fue Viera, se fue Yera. Entonces, hablando de eso, hoy llegó Arroba Rena y no le fue muy bien. No, no, ¿cuántas corretas se ha comido antes de Lázaro Blanco? Hoy le dieron cuatro ponches y gracias a Dios a Honrón. Sí. ¿A Lázaro Blanco se lo dio? No pude ver el juego, solamente vi el resumen, vi el box, por no sé a quién se lo dio. Pero Dios a Honrón, gracias a Lázaro Blanco. Matanza se ha sentido muchísimo la ausencia de Yera. Y ha tenido que ir resolviendo. Pero ese line-note de Matanza con Arie Martínez, Arroba Rena, el propio Gracial, es un line-note temible. No, 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 que vaya. Para esa liga, para esa liga, es un line-note de primera. Arie Martínez, Arroba Rena, Arroba Rena. Gracial. Gracial. Cuando le suma, bueno, a los Santos, a los Jefferson Delgado. Tiene un huevo. No, de claro que ha sido campeón de bateos en Cuba. No, dice Carlos que le dijo Ron a Madan, imagínate. Vamos, ya está, en unos minuticos va a entrar, sí, Matanza estaba muy duro. En unos minuticos va a entrar Joan López. Oye, y parece que me estaba escuchando. Ahí está, ahí está. Parece que me estaba escuchando, Joan. Y, oye, Joan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me oyes? Buenas noches, ¿no escucha? Espérate, es que tiene eso un mute. Espérate, espérate. ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí. Joan entró, pero no quiere hablar. Tiene eso un mute. Dice, no, no, para que me vean nada más. No vamos a hablar. Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, mambo? Oye, todo bien. Tú sabes, felicidad ya por el año nuevo para ti, para la familia. Un 2021 que si Dios quiere, vamos, tú sabes, a verte mucho ahí trabajando ya con Arizona. Y posiblemente como el cerrador, porque yo sé que estás en línea para eso este año, ¿no? Sí, 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 estamos trabajando y nada más estamos esperando que se nos dé la oportunidad para hacer el trabajo. Trabajando con el 100 miles an hour club, con nuestro amigo Miles. Ah, en estos días, en estos días, voy a acogerle un turnito a ustedes ahí para ver si estoy en forma o no. Oye, yo nunca me he parado. Unas rectas de 90 miles llegas rapidito. No, este tira 100. Llega rápido. No, te digo 90, pero no es 100. Así no se saca. Este tira 100. Joan, vamos a empezar un poquitico. ¿Cómo empieza Joan López en el béisbol? Bueno, desde bien, desde bien Chamacón estaba, desde allá de la isla de la juventud, pelota de barrio, tú sabes, cuando jugamos en el barrio con los muchachos, pelotitas a la chapita, al taco, como decimos nosotros allá, el cuadrito en la pared. Y desde esos inicios, yo me incliné por el béisbol, dejé bien chamaquito. Y así fui subiendo durante las categorías inferiores, sabes, dentro de la pirámide, como decimos nosotros allá en Cuba. Y así fui jugando 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, juveniles de clase nacional, hasta llegar aquí. Llegas a la serie, llegas a la serie. Y eso es algo que todos los muchachitos en Cuba que juegan pelotas, lo primero que quieren hacer es hacer el equipo de su provincia. Sí, 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 eso es lo... En la isla, que tengo muy buenos amigos en la isla, y tú sabes, tienen un extra de jugar en la isla, como está un poquito apartado. Cuando haces el equipo de la isla, tú sabes, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Una alegría, porque uno viene trabajando desde la clama y con esa meta. Esa es la meta que cuando estamos allá en Cuba, es lo que queremos lograr. Y es bien especial cuando ocurre ese momento que uno va a representar su equipo en su provincia, en su municipio, en este caso la isla. Es algo estupendo. En la isla, había una finca de lanzadores buenos ahí. Estaba tú, estaba Raizel, estaba Héctor, Jorge Despeines. Brazos jóvenes y fuertes, potentes. ¿Hubo competencia amistosa entre ustedes? Sí, eso siempre existió. Y me atrevo a decirte que en ese momento de transcurso que yo pasé en la Serie Nacional, sin que me quede nada por dentro y sin faltarle respeto a los demás lanzadores de Cuba, porque todavía quedaba bastante nivel cuando jugaba la Serie Nacional, me atrevo a decirte que era el mejor estado de picheo que había en Cuba. Pues estaba Héctor Mendoza en sus mejores tiempos, Raizel Iglesia, de España, como también decía, Jesús Amador, Raizel Plutín, ¿sabes? Era una competencia que se vivía. Y entonces, por la otra parte, teníamos la experiencia, teníamos a Hugo Pérez, a Dani Aguilera, a Luis Manuel Suárez, que era la juventud con la experiencia, entre nosotros competíamos. Hablando de Dani, ¿cómo Dani te influenció? Como sabes, siendo un lanzador más viejo y más experimentado, ¿cómo te influenció? O sea, ¿cuál es el consejo que te dio para ayudarte como lanzador? Al principio, cuando llegué a la Serie Nacional, siempre me afectó la ansiedad. A la hora de lanzar, siempre estaba bien ansioso, llevaba el ritmo de juego, lo llevaba muy rápido. Y eso fue una de las cosas donde él y Luis Manuel Suárez siempre estuvieron dándome ese consejo, que le diera pausa al juego. En aquel entonces, yo no era relevo, era abridor del equipo de la Isla. Y entonces, yo tener a Dani Aguilera atrás, ¿sabes? Que nos daba esa confianza que podíamos dejar el juego en cualquier situación, que él venía a resolverle el problema. Entonces, entre esa confianza que él nos daba a nosotros y los buenos consejos de cómo trabajar los bateadores, cómo se maneja en la Serie Nacional, porque lógicamente es más fuerte la Serie Nacional que las otras categorías. Y eso ayudó bastante, y no solo a mí, sino al resto de nosotros los muchachos jóvenes. Pues siempre, cuando nosotros, cuando llegamos a la Serie Nacional, el estado de Pichero, mayormente éramos jóvenes, la mayoría. Ahí está, bueno, mira, dice Alejandro Puerto. Y yo no creo que Jane haya jugado hasta ahí, pero dice que si tú jugaste con Jane. No, la última serie de Carlos Jane, que en la Serie 50, yo empecé en la Serie 51, una serie después. Pero sí tuve la oportunidad de verlo jugar y también trabajar junto con él, porque cuando empecé en la Serie Nacional, él era parte de los ayudantes en la preselección del equipo de la Isla y siempre trabajábamos. Y bueno, un consejo que nos implantó. No, yo soy de los que digo que si Jane hubiese jugado con Industrial o con Santiago, hubiese ganado 400 juegos. Sí, es lo más lógico. Con un equipo más ganador pudiera haber tenido mejores resultados en lo que es más juegos ganados y todo, a pesar de que en el tiempo cuando Jane pichó, también ganó esa cantidad de juegos, porque también tenía un equipo bueno en la Isla de la Juventud. Ah, los Mechandri, que es Moreno. Bueno, vamos. Alessandro Ramos. Luis Felipe Rivera. No, entre Luis Felipe Rivera, Carlos Jane y José Pazomigiel, desde que inauguraron el equipo de la Isla, ellos están jugando. Sí, sí. No, yo creo que esta es la Serie 30, 31, de Luis Felipe Rivera. Ya pasó a Jane, ya. Él y Danes Castro. Él y Danes Castro. Hay un hombre por ahí que me dio muchísimas gracias, del que dice Danes Castro, que estaba enseñando a batear a Irela Bravo. Imagínate. La gente se pasa. Estuviste tres series en Cuba, Joan, y en esas tres series, ¿cuál fue el bateador más difícil para ti? Enfrentar, bueno, había varios bateadores como Bachelán. Siempre me conectó en varias ocasiones. Incluso una vez que en un juego lo ponché con base llena y después en el otro turno le perríe, como decimos nosotros. Le perríe ese turno y después en el siguiente turno me dio un ron. También Gracial, bateador que también se me hizo bastante difícil. Y como, pero es más, 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 más difícil como, no solo para mí, yo pienso que para la mayoría de los bateadores, Moreira, el de Ciol de Guantánamo. Oye, es que Moreira te da un trolling al Ciol y te llegaba. No, y no se ponchaba. Era un tipo que no, que no se ponchaba. Y te iba bateando así extraño también, que tú no sabes para dónde tirarla. Te va a un ron y a ti y te llegaba. Tipo rapidísimo. Roadrunner, Roadrunner. Joan, bueno, tres series, año 2014, decides irte. Decides ya buscar. El 2013, Yo ando en el 2013. Ya, ¿qué te motivó? Tú sabes, ¿qué te motivó a tomar la decisión esa? Realmente, estaba buscando una oportunidad. Yo quería, quería representar el equipo Cuba. Fui llamado a una, al clásico mundial, creo que fue en el 2013. Fue el, antes que yo estaba, fui a más de una preselección grande, hubo un corte, sin nosotros practicar y sin nada, sin jugar y sin nada. Hubo una preselección grande, como 60 peloteros, y después fueron recortando, hasta llevarlo, creo que 45. y cuando hacen el corte, me fui en el corte, eso me, eso me, me lastimó mucho, pues, yo, yo sentía que tenía las, las condiciones, tenía las condiciones, era uno de los piches que más duro estaba tirando, en Cuba, y tenía buenos resultados, y creo que merecía esa oportunidad, por lo menos, de demostrarle en una preselección que podía, que podía avanzar, a representar el equipo Cuba, ir al clásico mundial, y sobre todo, siempre que había otras opciones de equipo, había un viaje, podía haber un viaje a Holanda, un equipo universitario, tal, y siempre eran los, siempre vi que eran lo mismo, casi siempre era el mismo equipo, nunca uno, se veían pocas figuras nuevas, en el, en el equipo, incluso, muchos, muchos, muchos jugadores, muchas personas, quedaron, quedaron sorprendidos, con la idea de Luis Felipe Rivera, ya teniendo 17, 17 series nacionales, como la de Raizel Iglesias, Andy Bañe, que estaba en su segunda, en su segunda serie, entonces, uno, muchos quedaron, coño, si siempre van los mismos, siempre van todos, entonces, creímos que, esa figura, de, de, de la isla, porque casi siempre, nunca miraban los jugadores de la isla, siempre estaba Michel Enrique, y entonces, hasta el mismo, ya con más de 30 años, nosotros, nos ponemos a leer, y nos da motivación, pero, siempre existía un, un tope en Holanda, un tope con los Estados Unidos, y, todos queríamos, esa oportunidad, esa chance, de, de poder participar, en, en un equipo Cuba, y nunca, nunca se nos, nunca se presentó la oportunidad, o nunca se nos dio, o sea, eso no, eso es algo que nosotros, no, no controlamos aquí. No, y sobre todo, lo que significaba, tú sabes, para nosotros, viajar, 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 los problemas de uno, aunque sea, aunque sea, aunque sea, virar, virar para atrás, con un termito, claro, y, y no, y, y también, la, uno, uno se prueba, uno, uno, uno va probando, a un nivel, un nivel, así mismo, Joan, ok, llegas a, a Dominicana, a la República Dominicana, cuéntanos nosotros, del proceso, de entrenar, de los showcases, o sea, todo el proceso que pasaste, y, para llegar, a tu firma, de Grandes Ligas, eso, ahí hay tela, por donde contar, eso, no, sí, sí, sí trabajé, tuve, vi el, vi el cambio, muy pronto, en, en un mes, en un mes, vi el, vi el cambio, y, porque pude trabajar, eh, más específicamente, en lo que era, eh, limar los detalles, la mecánica, eh, mejor, mejor a la alimentación, uno, en masa muscular, también, y, rápidamente, en un, en un mes, de yo estar entrenando, en, en Dominicana, pues, pude lanzar, el de, 98, 99, y, hasta tocar, las, las 100 millas, y, y, creo que fue, lo, el trabajo, de, ya la base, que creaba, que había en Cuba, para, entonces, cuando llegué a Dominicana, que presiono la, la mecánica, y, que uno trabaja, lo más, para, para ganar en, en fuerza, pasé por ese proceso, tuve un proceso, donde, donde se demoraron mucho, mis documentos, no, no pude tener, eh, no pude tener, residencia, en un tercer país, porque estaba a la espera, de, de, que firmaran otros jugadores, ¿sabes? Por, mismos, mismos motivos, de, de negocio, y, de una manera u otra, siempre me lo, me lo hicieron, eh, hacer llegar, no, yo no, yo no pude hacer papel, hasta que Raizel Iglesias, no, no firmara, porque, de una manera u otra, el mercado iba a balancear, si, Raizel y yo, tenemos documentos, desde, desde el, al mismo tiempo, eh, el balance es diferente, porque van a haber equipos, que se inclinan más, por, por un jugador, o por un lanzador, por el otro, y entonces, eso es parte del negocio, que, que también hay que saber entender, y, y sufrí sobre eso, hice, 59, tryouts, coño, tú tiraste ambas, tienen que echarse, antes de firmar, yo pasé, el primer año, mi en Dominicana, yo pasé muy, mucho, hice, desde que llegué, al mes de haber llegado, ya estaba haciendo tryouts, y, y estaba, y estaba en un, en un programa, donde, hacía tryouts, miércoles, y domingo, ¿sabes? Eso era, eso era constante, eso era miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, domingo, hasta, hasta que un, hasta que un, hasta que un escabe, de Houston, él se me acerca, y me dice, mira, mira Ceres, tengo que, te voy a dar un consejo, para los tryouts, tú estás buscando firma, como si fueras un, un julio o dos, ¿sabes? Tienes que darle suave, porque ahorita, vas a enseñar, ahorita vas a enseñar, los efectos que tienes, o no vas a poder, o no vas a poder, no vas a poder firmar, porque, ya la gente lo está viendo todo, tienes que dejar algo reservado, algo que, que llame la atención, para poder, para poder firmar, incluso cuando dejé de hacer, que escuché ese consejo, que paro de hacer, eh, los tryouts, llega, como que, se ría la información, como que yo, lo que había, estaba era lesionado, entonces eso también afectó, para yo, para yo poder firmar, eh, más rápido, y entonces cuando, ya yo tengo los, los papeles, hice un choque grande, para las 30 organizaciones, y después de eso, hice un choque, para los doyers, y otro para, para Arizona, entonces, después de los papeles, hice tres, tres presentaciones, y ya. Hablando, hablando de, de, de los entrenamientos, en, en dominicano, otra vez, eh, dime algo, que tú hacías, en dominicana, que nunca lo, hiciste en Cuba, y, y fue para el beneficio tuyo, de, de ser mejor lanzador. Pesa, me imagino, No, para el tiempo, para el tiempo mío, en la, en Cuba, sí, ya se trabajaba más, con la, con la pesa, siempre, eh, siempre estuvimos arriba de eso, también los entrenadores que teníamos, eran muy, eran muy buenos, y eran, eran personas que, pues que estaban arriba, de eso, en ganar más, en masa muscular, en pesa, trabajo con pesa, eh, y corredera. Lo que, lo que trabajé en dominicana, que, que nunca pude hacer en Cuba, y me llevó a fortalecerle el brazo, y alcanzar milla, fue, el tirar todos los días, con esa intensidad, tirar largo, bola, eh, la bola, la bola de molinete, como, como dicen aquí, y, 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 la tiradera, mucho, mucho, mucho soltarle el brazo, larga distancia, y, trabajo con pelotas pesadas, pelotas más, más ligeras, y, creo que esa fue una de las, de las partes donde, donde pude, que no, que no tenía en Cuba, y la traje en dominicana, aparte de la alimentación, que eso es muy importante. No, cuando uno sale, y uno choca con el jamón, y el queso, uno, le salen cosas, que uno no sabía que tenía. Un chisme, un chisme, ya yo tiro más duro, ya, un chisme, un chisme, un jolique, ya, me imagino. No, yo he hecho mucho molinete, y, ya, de segunda a primera, y todavía, llega un poquito corto, ya tengo que soltarla más. Joan, en tu momento, ya cuando firmas, cuando firmas con, Arizona, de hecho, te conviertes, la firma tuya se convierte, en el bolo internacional más alto, hasta ese momento, para un jugador, ya con tus características, ya para un Julio II, ya sobrepasando ya, Baldoquín, que había firmado antes, ya con Anaheim, cuando te dan esa noticia, ya de que, ya de que vas a firmar con Arizona, ya, tú sabes, cómo te sentiste. La primera oferta, que yo, que tuve de Boston, ellos ofrecieron, un millón, y ya yo andaba tan desesperado, que yo leía a la gente, me dijo, ahí mismo no fuimos, en esa vuelta no fuimos, que eso, y después me dijo que, no, ten paciencia, van a, tuve bastante, varias ofertas, y, y sentarme a, en mi firma, cuando a mí me firma, Dave Stewart, y Tony La Russa, y creo que, al sentarme con, con ellos dos, y conversar, y, y explicarles, el plan que yo tenía, eh, durante, para yo, para, para pasar, la carrera aquí, eh, me gustó, me gustó la idea, y, y fue el plan, y fue la meta, y fue donde decidí, este, firmar con Arizona, y ahí es donde llega, el, el tiempo, donde uno, ve todo el sacrificio, que uno, que uno hizo, desde, desde que uno, se monta en una lancha, y arriesga su, su propia vida, incluso, la familia sin saber nada, o la familia no, no sabe nada, hasta el momento, que tú llegas, o que se corre el comentario, eso, ese, uno ve todo ese sacrificio, y creo que, que vale la pena, cuando, cuando logras ese, ese objetivo, y, es muy, es muy, es muy alegre, porque ya está, ya, ya cruzaste otro nivel, ya no estás en el nivel, de serie nacional, sino, ya estás en otro nivel, de, de jugar, el béisbol profesional, y, eso, es bien alegre, y, uno se siente orgulloso, de sí mismo, al, al lograr esos objetivos. Llega tu primer año, en el béisbol, organizado, ¿no? Fue un año difícil, ¿cómo lograste superar, ese año difícil? o sea, ¿qué hizo el año, tan difícil, para ti? Yo, yo creo que la adaptación, uno, uno llega, uno, uno anda todavía, con la, con las costumbres, y la cultura, de nuestro país, y, por supuesto, el, el idioma, que, que siempre te afecta, a la hora de comunicarte, dentro de la, dentro de la organización, y, esos fueron los, los aspectos fundamentales, donde uno, uno, uno bien joven, tratar de, como decimos nosotros, bien cabezón, y no, y no tratar de, de, de aprender, algo como es el, como es el béisbol aquí, unos maduran, más, más pronto que otros, otros demoran más, yo creo que ese fue, el caso mío, demoré un poco más, en madurar, y, y poder adaptarme al sistema, de, de lo que es el béisbol profesional. Casi, dejas el, el béisbol profesional. ¿Qué te paró de, de dejar el béisbol? O sea, ¿qué te hizo regresar? Eh, la, la situación nunca, nunca pasó por mi cabeza, dejar el, alejarme del, del béisbol, ¿sabes? Siempre, siempre hubo el, el aquel de, de que me, me puse, me puse cabezón, como te decía anteriormente, eh, se me cerraron los, las entendederas, no, no quería entender a nadie, no quería hablar con nadie, me sentía, o sea, me sentía en un, en un país donde, prácticamente estaba solo. No, no, no llegaba, no, no veía ese, ese apoyo. A veces incluso, llegaba hasta sentir que, que los mismos compañeros de equipo no, eh, como, como que no me acogían al grupo. Y, y uno va entendiendo, ahora uno, uno mira, y básicamente uno, en el mismo equipo donde tú estés, dentro de la organización, esa es tu competencia. Entonces, ya la competencia no es como, como nosotros estábamos en Cuba, eh, si nosotros pichábamos bien en la isla, la competencia nosotros era con, con el piche industrial, es básicamente, uno quiere llegar a las grandes lías, pero, el que quiere llegar a las grandes lías, está en la doblea de Arizona, no compite con el que está en la doblea de los hoy. ¿Sabes? Uno se muestra para, para las treinta, para las treinta organizaciones, pero, en la organización que tú estás, es donde tú quieres llegar a las grandes lías. Y entonces, es la, es el, el proceso donde, donde paso ese, ese, esa dificultad, ese, ese bache dentro de mi carrera, que me hizo como, como alejarme del equipo, y, y por, por un momento, esa fue una de las razones que, que abandono el equipo, pero nunca, con la mente de, ah, me voy a separar de béisbol. Siempre, claro, sabes, que era lo que quería, era jugar béisbol, pero como necesitaba como coger un, un aire, ¿sabes? Necesitaba, reencontrarme, y, y volver a, y volver a, a encontrarme de nuevo conmigo mismo, y seguir adelante en mi carrera. Otra cosa también que, que me, que me afectó, yo no, yo cuando fui en medio, yo no jugué, yo no pasé por la rookie, yo fui directo a doblea. Entonces, el nivel, el nivel es bien alto. Entonces, es frustrante cuando, cuando uno llegas a doblea, sabiendo que uno tiene, tiene nivel para, para lanzar ahí, pero, básicamente es una, como mismo, uno pasó en Cuba, yo, del 11 y 12, no salté para la Serie Nacional, yo jugué 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, entonces, al ir directo a doblea, y, entonces, me afectaban eso, la costumbre, en lo que trataba de acostumbrarme, en lo que trataba de, de conocer la, lo que eran la, la regla de peor profesional, y la frustración de que uno, porque cogí palo, cogí palo, en ese primer año en doblea, entonces, es frustrante bien eso, entonces, se une toda esa, toda esa situación, y creo que, creo que para, para mi comienzo, no, no de lanzar en la, en la rookie, en la S&L, en Arizona, pero sí a un nivel, una clase A, una clase A corta, una clase A media, por lo menos ir lanzando dos, tres salidas, después iba a la clase A fuerte, lanzaba tres o cuatro salidas más, entonces iba acumulando, iba, le iba agarrando confianza, y creo que, que al mandarme a doblea, fue, es impresionante, porque, casi, son pocos los lanzadores, o que, que, que firman, casi nadie ha ido directamente a la grandería, todos pasan por la pirámide, por la, por, por las lías menores, y a salir la doblea, creo que, eso es una de las cosas también, que, que me afectó. Ese es el nivel más, más, mucha gente lo conoce, que el nivel más duro, de todos los niveles, de las menores, es el doble A, ahí están todos los, todo el prospecto está ahí, ahí todo el mundo. A fuerte y doblea, donde tú vas a ver todo el talento. Hablando de eso, hablando de eso, eres un lanzador, pero en 2017, eres un lanzador, totalmente diferente, un lanzador, más dominante. ¿Cuáles ajustes tú hiciste, para llegar a, a ese lanzador, a ser el lanzador ese? Realmente, a, a raíz de los, de los problemas, y las situaciones, ya con la, con la organización, llegué a un momento, donde, donde me salía, una ampolla, en el dedo, cada vez que lanzaba. Entonces, yo, muchos decían que era por la humedad, pero, básicamente, en Cuba, el país entero es húmedo, y nunca tuve, nunca tuve una, una ampolla. Y, entonces, ahí fui, fui perdiendo como, como el, como el respeto, no, o básicamente, no sé si es la palabra, fui perdiendo, ya no era, como, propieto de confianza, para los, para los jefes, en las, en las organizaciones, y llega un momento, donde, donde me acerco al, a jefe, él y a las menores, y le digo, mira, creo que tengo una propuesta. Entonces, él me dice, si es el release, no, no te voy a darle release. Yo le digo, no, 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 que yo, mirando el punto de vista, de la organización, yo creo que yo puedo aportar bastante en el bullpen, y, al, él decirme estas palabras, mira López, lo que tú hagas aquí, ya a nosotros no, 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 no nos asombra, pues, creo que fue, el motor impulsor, para, para yo volver a, a concentrarme en lo que era, y ponerme las pilas, que fue el motor impulsor, para yo ponerme las pilas, y decir que, que tengo que tirar para adelante, que no me puedo quedar atrás, porque, a nadie le gusta hacer un, una deshonra, y mucho menos una, una mala impresión en este negocio, porque es muy, es muy triste decir, pude haber llegado y no llegaste, como, como si nunca hubiese intentado, y creo que ese fue el motor impulsor, pasarme a bullpen, me dio fuerza, trabajé, día y noche, trabajé día y noche, para concentrarme y lograr ese objetivo. Dice Alejandro Puerto, cierto, pero si te mandan, a doble A, es que vieron en ti, un prospectazo, la pelea es de león para mono, pero cuando uno quiere, uno puede, y tú eres un ejemplo de eso, brother, Ale, muchas gracias, gracias, por estar siempre comentando, ahí ya con nosotros, año 2018, Iván, hasta sigue el teléfono, te hace, tin, tin, y te dicen, hay pasaje para allá, para allá para que hueles, como, esa idea, cuando te llaman ya, para el show, ya, como te llega, no, habíamos, ya estábamos, clasificados en doble A, para la, para los play-offs, y se acercaba, llamado, llamado de septiembre, a la grande liga, y, y el agente, hablo con el agente, me dicen que, que estoy en los planes, y, fue el, fueron todos los, los asistentes de picheo, para allá, para, para doble A, y cuando, cuando me paran en un inning, yo vengo a, yo era el cerrador del equipo de doble A, y me traen el octavo inning, y el, cuando yo llego a la mitad, hermana, él me dice que, en esta sola entrada, solamente puedes tirar sliders, cada cuatro sliders, tiras una recta, y yo le pregunto, coño, eso, eso es algo, ¿sabes? eso es algo, yo no, yo no soy un lanzador de acostumbrar a tirar mucho sliders, lo mío es la pierna, y, y me dice, y me dice, no, esa información es de arriba, y yo, bueno, vamos, vamos a trabajar, eh, maté la entrada con tres ponches, a golpe de, de sliders, y, me dice, tienes el noveno, y cuando voy a salir para el noveno, este, este noveno inning es, solo recta, entonces, ahí ya, se me despierte el bombillo, yo, coño, muy, entonces, como que estaban buscando la manera, a ver si el sliders, ya estaba, ya tenía, esa secuencia de, de, de tenerlo, de tenerlo bueno, y la reta, y, terminé el noveno, con tres ponches, a golpe de piedra, y yo, ya yo llegar, y el manager, de lo más, de lo más contento, me da un abrazo, y me dice, eh, sí, así que estás bien cerca, ya uno, ya se me despertó la, la, el bombillito, la picazón, y entonces, cuando, cuando, llegamos a casa, eso fue, en el road trip, cuando, cuando, llegamos a casa, que estaba, iba a lanzar otro juego, no, no me dicen nada, y llamo a la gente, antes de empezar el juego, me llama la gente, me dice, mira, ibas a hacer llamado, pero, eh, Arizona acaba de firmar un catch, entonces, el puesto que había para ti, se lo dimos a, a un catch, y cuando yo miro el teléfono, yo veo que Arizona había firmado un receptor, y eso, eso me afectó, pero ya, ya miré la, esa situación de otro punto de vista, y, y mi novia me dice, tranquilo, que eso te están probando, eso no es, eso no es, eso no es verdad, y, ay, me lo metí en la cabeza, y dije que eso me están probando, y me ponen a lanzar esa noche, incluso, estaba tirando 100, estaba pichando con, con rabia, y cuando sacaba el juego, me dice el compañero, compañero mío, que vivíamos juntos en el apartamento, ella me dice, oye, a mí me acaban de nombrar, que voy a la forlí, yo tengo que llenar los documentos, y yo le digo, ok, dale, yo te espero ahí en el, en el, en el parqueo, para, para irnos juntos, y luego que pasa como, una hora y media, y no salió, bueno, unos papeles, o él fue a Arizona a buscar los papeles, o comprar una casa, yo entro, yo entro al, al Club Jada nuevamente, y le digo, dime Takahashi, entonces, tú no vas a firmar unos papeles, lo veo comiendo, no sé, ya mandé los papeles, nada más que termine de comer, nos vamos, y me siento ahí, esperarlo ahí, y ahí se fue acercando, el manager, entonces me dice, el manager, López, estoy curioso de ti, cómo has trabajado, cómo has, cómo has cambiado, cómo has durado, como atleta, como persona, y creo que ya llegó tu momento, nosotros te necesitamos ready, para los play-offs, y entonces yo le digo, no, pero estoy ready, ¿qué pasó? Me dice, no, nosotros aquí vamos a play-offs, pero el equipo de Arizona, está compitiendo, para ir a play-offs, y mañana mismo, te vas a Grandes Ligas, para ayudar al, al Bupen, y tú, y tú vas a ser la gente, de los, ya, y ahí fue un, eso fue un momento, un momento inolvidable, y donde, donde digo, coño, básicamente estaba fuera del Béisbol, yo me vi fuera, fuera del Béisbol, me vi sentado en mi casa, mirando el Béisbol en la televisión, porque, básicamente, si yo, si yo no regresaba, al Béisbol, no podía jugar, yo iba a tener una sanción, que no iba a poder jugar, con ninguna otra organización, y, y al verme, al sentirme fuera del Béisbol, y de momento ya, en, en dos años, cambiar la, la mentalidad de mucho, de los jefes, los gerentes de Arizona, creo que, que fue un excelente trabajo, con el equipo de trabajo, que, que me rodeaba, el apoyo de mi familia, creo que, que uno, que uno, se cumplió el objetivo, y uno trabajó para eso, y es uno de los momentos, más, más, más importantes de mi carrera. Wow, eso, no, que, eso que, me imagino, no sé, y yo no voy a tener chance, de llegar a Grandes Ligas, pero me imagino, me imagino que cuando te dicen eso, es como que, se alumbró todo, se alumbró todo, sí, uno, 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 uno vuelve a nacer, uno vuelve a nacer, ese día, uno, imagino que, se acuerda, de cuando uno tiraba piedra, en Nueva Gerona, dice, yo, todo esto que yo hice, tú sabes, va, valió la pena, todo el trabajo que pasé, desde Haití, Dominicana, que, que todos sabemos que no es fácil, llegar a Estados Unidos, coger, ya, país nuevo, uno solo, el idioma, que es lo que más, lo que más a uno le da, ese clima en Arizona, que es el clima del catarro, el frío por la mañana, calor por la tarde, entonces, tú dices, wow, antes, antes de las preguntas, vamos a hacer la pregunta que queremos hacer para la gente, tú puedes contestar, si tú quieres, también, yo, el que gana, se gana un arroz campesino, un arroz, un arroz campesino, para 20 personas, de los famosos y mundialmente conocidos, Chef Ramoncito, como dice Chef Ramoncito, nunca tenga confianza en un chef flaco, bueno, ¿ya tú eres chef? No, yo soy gordo, oye, bueno, hay un jugador nada más, que ha jugado en la serie del Caribe con Cuba, y ha jugado en la serie del Caribe con un equipo invernal, ¿quién es el jugador ese? Sí, eso está de software de la empresa, hay mucha gente que no lo sabe, software de la prensa, yo, 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 tu primer juego, no, o sea, en grandes lías, no te fue tan, tan bien, pero, después de ese juego, no permitiste una carrera el resto de la temporada, incluso terminaste con un ponche, por nueve de once, ¿cuáles ajustes hiciste, para tener ese desempeño después del primer juego? Yo creo que el ajuste que hice fue no rendirme, porque cuando subía a grandes lías, que fui llamado el primero de septiembre, y poder lanzar el nueve de septiembre, fueron nueve días sentado en el bullpen ansioso, ¿sabes? no, no estaba, no, calentaba, me sentaba, volví a calentar, hoy era el día, no, mañana, hoy era el día, y estar esos nueve días ansioso, y lanzar casi todos los días, y cuando uno por primera vez se sube en el bullpen, uno quiere tirar todas las balas de atrás, como si yo fuera allá atrás, en el bullpen, incluso cuando ya me llaman, estaba alegre, estaba nervioso, y la ansiedad, estaba apretando demasiado la bola, y el tiempo que tenía sin lanzar, sentía que me volvía hasta el brazo, y lanzaba, y yo creo que la recta más dura fue como 94 millas, y en el bullpen estaba 96, 98, yo era, era la, fue ese, el pie de arranque, y el primer bateado me da honrón, el segundo me da triple, el tercero me vuelve a honrón, y que mi hermana me va a pedir la bola, en Arizona, y el estadio entero gritándome, creo que fue, creo que es algo, algo que, no me alegro que me haya pasado, pero algo que sí me enseñó, en lo que, en lo que, es el mejor de la Grandes Ligas, tú sabes, bien, bienvenido a la Grandes Ligas, entonces, hice, hice varios ajustes, ya estaba más, ya había, ya había agotado todo, todo esa, todo esos nervios que tenía, todas esas, todas esas ganas de, de poder debutar, y, y me quedé ahí, trabajé, al siguiente día, el hermano me da la bola, para sacar un aón, y cuando yo hago el primer lanzamiento, que son 98, media, y yo miro la pizarra, la pelota, yo creo que todavía no había llegado, la mascota, y yo miro la pizarra, 98, y dije, bueno, ya estamos aquí, ya estamos bien, ya, ya estamos aquí, y después, cuando domino ese bateador, ese rolling, me ha bateado, me ha dado un rolling a segunda, que fue mi primera en Grandes Ligas, yo dije, bueno, ya estoy, ya estoy, ya estoy dentro, ya salgo en los papeles, y entonces, es un poquito más difícil, más difícil, y entonces, ya, ya ahí fue cuando, cuando, cuando logré, cuando logré sentarme bien, y encontrarme conmigo mismo, y estar esos nueve días fuera de la, de la, la lomita, cuando yo en doblea lanzaba, básicamente, me daban casi, cada tres días, me daban un día de descanso, porque siempre estaba en el, en el, en el juego, y me ayudó bastante, ese inning, sin poder sacar un out, y tres carreras, tres, tres imparables, y los comentarios, de los fanáticos, a esa hora, a esa hora, uno chequea todas las redes sociales, y los fanáticos, que tú estás aquí, y a ti que virarte para atrás, y que tú eres una mal tensión, entonces, eso, eso uno lo toma como, como motivación, escribiendo, el nombre de uno mismo, en todos lados, deja ver que, deja ver que dicen de mí, exactamente, oye, no mira, antes de ir, dice Fran Calzadilla, Gurriel, no, no es Gurriel, tampoco es Maya, dice yo, tampoco es Maya, ¿cómo fue tan fácil la pregunta? Bueno, no está ahí, supongo de, no, es porque tú sabes eso, oye, ¿qué se siente, Iván, estar en un estadio, esos de Grandes Ligues, cuando tú miras, que no quepa más nadie ahí, que, afuera gente, ya, ¿cómo es la presión, para lanzar ahí, y sobre todo, para sacar, esos últimos tres aos, no, eso, eso es algo, que hay que estar bien, bien, bien concentrado, o sea, algo, uno tiene que salir a disfrutárselo, pero, cuando lo miras, es otro punto objetivo, ese, ese es tu trabajo, y hay gente que están, en el mismo bullpen, hay gente que están, es bokeando, como decimos nosotros, eh, por tener la, por tener esa, esa oportunidad, y, al ver esa fanaticada, uno, ya uno, va agarrando más, más confianza, uno tiene que saber usarlo, los fanáticos a su favor, ya sea cuando esté jugando, en un estadio, que no sea, que no sea el de casa, eh, eso ayuda bastante, para, para mí, en ese punto de vista, cuando, cuando uno, uno toma a los fanáticos, como, como que son gente, que vienen a apoyar a los de ellos, y, yo estoy compitiendo, contra el bateador, pero también, contra los, contra los fanáticos. Te voy a decir un nombre, y tú me vas a decir, tú sabes, qué significa, qué significa, para ti, Andy Bañe. No, Andy Bañe, es mi hermano, desde bien chamaquito, de, juntos, desde el barrio, venimos, venimos, trajetes, trajetes de sueño, y, incluso, cada vez que nos reunimos, nosotros pasamos fin de año juntos, cumpleaños, nosotros, la mayoría de todas las fechas, importante, la pasamos juntos, y a veces nos sentamos y conversamos, y hacemos todas las historias que nosotros pasamos desde, desde los, desde el 13 y 14, el 11 y 12, 13 y 14, todas esas anécdotas de nosotros, y al ver, al ver que hoy en día estamos aquí, y ya estamos tras un sueño, creo que es algo, es algo bien especial, es algo especial para ambos, para, para mí, para mí es un orgullo, tú sabes, tener a Andy Báñez cerca, porque es un, un pelotero sumamente profesional, disciplinado, y, y no, no se rinde, está detrás de su objetivo, y día tras día, eh, él lucha por alcanzar esa meta. ¿Tú crees que, Texas ha sido injusto, injusto con Andy? ¿Que no le han dado un chance cuando verdaderamente ha puesto, no lo ha puesto todo? Exactamente. Yo creo, yo creo que, que Andy, Andy, desde, desde años anteriores, es ese jugador que merece la, la, la oportunidad de, de demostrar, de demostrar su talento en, en grandes lías, y siempre lo he dicho, Andy no aparenta ser un, un, un jugador de tener, que tú lo miras, y ver la, las cinco herramientas, dentro de él, pero, a Andy hay que verlo jugando pelota, dentro del juego de pelota, a la hora de, desempeñarse jugando pelota, y, y siempre lo he dicho, Andy, Andy es un excelente bate, un excelente guante, y tiene todas las condiciones para, para, para demostrar su talento en las grandes ligas, que puede, que puede tener buenos resultados en las grandes ligas. ¿Tú te, ya se han enfrentado ustedes, alguna vez o no? Sí, el, la vez que yo firmé en, en Arizona, en el Trayacu, en Arizona, yo le tuve que lanzar a, a Andy. ¿Y quién ganó? ¿Te dio línea o? ¿Ya tres? ¿Tres? No, incluso, incluso, mira, una vez cuando yo vivía en, en la otra casa, viene Joan y viene Andy, porque Andy a mí me trajo una gorra, pero soy fanático de los, tigres de Cartagena, viene Andy con Joan, y me trae una gorra. Hay gente, hay gente que viven en Cartagena, que no sabe que los tigres de Cartagena, juegan ahí. No, me gusta el equipo, me gusta el equipo. Me gusta el equipo. Fanático de los tigres de Cartagena. Sí, me gusta el equipo. Oye, está duro eso. No, le busco una pregunta. Bueno, Andy viene de jugar con dos tigres, me llama, oye, ven para acá. Y, ¿saben la 16 y la 44? Es ahí donde nos vimos. Yo no conozco a Jalía. Yo vivía ahí. Yo soy más de Jalía. Yo soy más de Jalía. Yo soy más de Jalía. Joan, una pregunta buena, que la hacemos a todo el mundo, y ahora con el lío de que la gente para aquí, para allá, que se viera para atrás, que si no sé qué. ¿Desearía Joan López volver a lanzar en el labra? En el Cristóbal Labra, sí. Representando al equipo de la isla, ya sea en una provincial o en la serie nacional. En la serie nacional. Pero sí me gustaría lanzarle en el labra. Y si te llaman alguna vez, tú sabes, no te dieron la oportunidad de, vaya, ni aunque sea el chance de tirar una pelota en la preselección, pero si te llaman para que representes a Cuba, en un clásico mundial, ¿estaría Joan López disponible? Tendría que pensarlo. Tendría que pensar bien para tomar esa decisión. Y no a raíz de que no haya podido, de que no haya podido tener la oportunidad, aunque sea representar a Cuba estando allá, porque por X o por Y ellos tenían sus planes, tenían sus jugadores, y ellos creían que esos jugadores, pues eran los preparados para ir a representar a Cuba, sea cual sea el evento. Lo tomaría en consideración y creo que sería, estaría contento de que ellos puedan, de que ellos puedan invitarme. Pero ya en el caso, ya creo que es un poco más sentimental lo que es, lo que se vive hoy en día. ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros fuimos ignorados. Qué tiempo, qué tiempo uno cuando, cuando llegó aquí, pasé mucho tiempo en volver a, a ver a mi familia. ¿Sabes? Uno lo mira desde ese punto de vista y creo que, que me lo pensaría bien dos veces, incluso hasta lo, lo consultara con mi familia que vive allá estando en Cuba. ¿Me entiendes? Porque uno, uno lo mira desde ese punto de vista. Porque muchas veces fuimos rechazados, no solo yo, la mayoría de todos los jugadores que estamos hoy en Grandes Lías, fuimos rechazados. ¿Sabes? ¿Quién no quisiera representar algún evento del Clásico Mundial? Me quito la gorra. Me quito la gorra con Joan. Bien dicho. ¿Sabes? Mucho tiempo que pusieron, te pusieron el cartelito de traidor. Sí, imagínate. Ahora. Joan. Voy a hablar yo o hablar tú. Dale, ahora por favor. No. Vamos primero. Joan, bueno, dale. Entonces, Joan, los planes, este 2020, un año, una temporada un poco atípica, un poco extraña, los planes para este 2021 de Joan López, ¿cuáles son? Seguir trabajando, enfocado ya a este, como, como te puedo decir, este es uno de los años más, más importantes en mi carrera, porque ya este es el último año, básicamente como, como, caigo dentro del siguiente año, en el 2022, dentro de elegible al arbitraje. Creo que este es el año donde, donde más, más concentrado debo estar, donde mejor, donde mejor tienen que, que salirme las cosas y no, y no pensar en el, en el hecho de que el año que viene voy a arbitraje y las cosas tienen que salirme bien por, por obligación, sino una mejor preparación, como mejor, ya una, una, una temporada con más, con más madurez, una experiencia ya donde, tuve, en el 2018 tuve una temporada, a pesar del, de Bupén, de esa primera, de esa primera salida, terminé, terminé fuerte ese año, el 2019, un excelente año para mí como, como novato, el 2020 ya, una temporada donde, a pesar de la, a pesar de la, de las situaciones, del coronavirus, uno no, no debe achacarle la, los problemas solamente a eso, sino, fue una temporada donde me tenía que, me tenía que suceder, ¿sabes? No todo, no todo puede ser en, en el tope arriba, todos los años, ningún lanzador se mantiene siempre arriba, siempre tiene su becaída, y esta temporada me ayudó bastante a trabajar sobre eso, trabajar sobre los errores, y saber venir desde abajo, o sea, cuando estás arriba, es muy, es muy, es muy alegre, cualquiera pichar, estando, estando pichando bien, cualquiera tiene confianza, en salir a lanzar, que se pare quien sea, cuando tienes una temporada donde, tienes una salida buena, una más o menos, una regular, una mala, estás muy inestable en la, en la salida, y más, y más viniendo del Bupén, creo que, que trabajé lo suficiente, y me pude sobreponer a esos, a esos obstáculos, que, donde, lanzaba un día, y básicamente, no, no estaba fuera del Bupén de Arizona, sino ya no era la misma situación, de venir en el octavo inning, con el juego ganando por una, ¿sabes? Ya venía lanzando ya, situaciones, ganando por cinco, con más, o por otro tipo de situación, y ahí fue donde uno, donde uno empieza de nuevo a trabajar, y gracias a Dios, pues, pude terminar la, la temporada, la terminé bien, y las últimas, las últimas diez salidas, creo que permitieron una sola carrera, y, y pude terminar bien, ya este es el año, donde, donde ya sé, cuando estoy bien, y cuando estoy mal, qué es lo que debo hacer, para volver a, a poder, a poder llegar a, agarrar la, la forma de nuevo, y más, la experiencia, de todo lo que he pasado, y la preparación de, de este año, creo que, es sumamente importante, y, y dejarle todo en las manos de Dios, para, para seguir trabajando duro, y, y poder, y poder tener buenos resultados. Hablando de, de trabajar duro, y dos lanzadores, que han tirado, cien millas por hora, ¿cómo la influencia, de, el afamado, y, Mal Rodríguez, te ha hecho mejorar, como lanzador, o sea, ¿cuál es ajuste, y cuál es, cómo, él ha, ha, ha influido, ajá, en tu mecánica? Sí, eh, el, el trabajo con, con Mal Rodríguez, eh, viene, viene siendo, ya, eh, pulir, pulir ya, los, los pequeños, los pequeños detalles, mayormente, la, la experiencia, de, 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 sobre bateadores, en este conteo podemos trabajar este lanzamiento, en este otro, este otro lanzamiento, cómo, cómo ser consistente con la mecánica, también, eh, trabajando en esas situaciones, y, sobre el comando, el control, qué lanzamiento, en qué conteo tirar, eh, crear una, uno, crear su propia rutina de, de cómo trabajar los bateadores, cómo cambiar, cómo, cómo saber que un día, uno viene duro con la recta, pero el slider tiene que ser mejor, o sea, va, es la diferencia, es más, es más el trabajo mental, y, y psicológico, que ya cuando, cuando uno, uno, ya uno, uno está ahí, sabes, nada más trabajar, es nada más pasarle por encima lo que es, lo, el trabajo de la, de la fuerza, la, la rutina, sabes, los agarres, los picheos, y la velocidad está ahí, es nada más pulir los detalles, los pequeños detalles, que te van a, que te van a hacer, marcar la diferencia, del resto del bullpen, sabes, en un nivel de granidad, aparte de tener la mente alta, la mente fuerte, eh, tienes que saber, marcar la diferencia, porque cualquier, cualquier lanzador, puede hacer el trabajo un día, pero que, que capaz tú eres de ser consistente, todos los días, en ese, en ese bichol tan, tan fuerte, gente, la consistencia, la consistencia, lo es todo, tú puedes, como tú dices, tú puedes venir hoy, meter un A hoy, pero, hay que meterle al lado mañana, hay que meter lo pasado, y. Exactamente, si, no, no es lo mismo, puedes venir hoy, vas a ir al arenado, y poncharlo, pero, definitivamente, ya sabes, el arenado se prepara, para, para la siguiente noche, él sabe que, que te van a volver a traer, entonces, ya ahí tú no puedes bajar la confianza, tú sabes, no, la confianza no se te puede elevar tanto, siempre tienes que mantenerlo, mantenerte concentrado, porque estamos hablando de, de uno de los mejores bateadores de la Grandes Lías, y entonces, esa consistencia de poncharlo hoy, dominarlo mañana, y tú sabes que hasta, hasta un tercer día consecutivo, él, lo puedes volver a enfrentar, y sabiendo que él está, él te está estudiando, y tú lo estás estudiando a él, entonces, es la, es la competencia de quién, de quién, de quién domina más a quién. No, y no es eso, si no es arenado, es el que viene atrás, que es, exactamente, y, tú el que está en Grandes Ligas, es Juan Palotero, tú el que está en Grandes Ligas, es bueno, cada vez que escucho, no, fulanito es un muerto, fulanito para llegar, ahí arriba, tuvo que matar una pila de gente para allá abajo, exactamente, entonces, no es fácil, verdaderamente, es un trabajo, además de, ya, de talento, hay que tener mucha psicología también, y saber jugar, jugar con los tiempos, ya de las personas, Exactamente. Joan, tú sabes, muchísimas gracias ya por estar aquí con nosotros, que estés inaugurando el 2021 aquí ya con nosotros, desgraciadamente, tú sabes, tuve que tener a Joseph al lado mío hoy también, algo que, imagínate, yo te ruego que para la otra, que para la otra no, la verdad que sí, muchas gracias, feliz año nuevo, la mejor de la suerte este año, y nos vemos, nos vemos si Dios quiere aquí, en el Marlins Park, ya cuando estemos, o hasta es en el calendario, en mayo, en mayo, creo que el calendario, el calendario de Arizona juega, en mayo, en mayo, en mayo, venemos a jugar con, con los Marlins. Bueno, son cosas que verdaderamente, hay rumores que, hasta que todo el mundo no se vacune, no se va a empezar, para atrás, para adelante, pero bueno, en mayo, en mayo nos vemos aquí, y yo estoy seguro que te cojo un turnito, y te hago, y te hago más fuerza que Andy. Oye, un saludazo mi hermano, la mejor de la suerte, bendiciones, y nos vemos. Gracias, gracias igualmente, dale, nos vemos. Dale, un saludo. Buenas noches. Buenas noches mi hermano. Bueno, la pregunta mi gente, estaba esperando. Dice Alejandro, Alejandro Puerto, ¿quién fue por fin, Canseco? No, es una pregunta, una preguntita, dice, dice Alejandro Puerto, que en mayo tienen entrenamiento, en el Marlins Park. No, no, en mayo, te voy a hablar claro, estos Marlins, están buenos, estos Marlins, mira, llegaron a playoff, tienen un buen picheo, están, a ver si JJ, Bladay, Mamadura, no, tienen buenos, vamos a ver si, un Leo Windy, ya puede hacer algo, bueno, le ha lucido bien, en la línea invernada, ya con las estrellas, vamos a ver, vamos a ver todo lo que pasa. pero es más o menos, está bloqueado, por Jesús Aguilar, no, y Cooper también, aunque Cooper lo está en los jardines, pero va a haber DH en la Liga Nacional este año, si, este año si, no se sabe que viene este año si, es lo que tiene que hacer en la lucha, un saludo para Agdel Morales, bueno, para Agdel Morales, que nos escriben desde YouTube, voy a repetir, repetir, repetir la pregunta, I'm sorry, I don't speak Spanish, I don't speak English, ok, voy a repetir la pregunta, el único pelotero, que ha jugado, en una serie del Caribe, con Cuba, con el equipo Cuba, que fue, o el campeón cubano, y con otro equipo, del Caribe, o sea, no al mismo año, en años diferentes, pero ha visto la serie del Caribe, con Cuba, y con el equipo del invierno, de las cuatro ligas del invierno, déjenlo escrito en los comentarios, déjenlo escrito en los comentarios, ya no puedo estar más con el Jus, mucho tiempo aquí, recuerden que el lunes que viene, tenemos a nada más y nada menos, que Enrique Díaz, la bala de Centro Habana, voy a estar hablando aquí un poco, un poco con Enriquito, el Lou Brock de Cuba, vamos a hablar un poco, Enriquito, y el martes tenemos, programón de la serie nacional, vamos a tener muchísimos invitados, ya de la isla, vamos a tener a Reyn, Raúl, Raúl Hernández Lima, vamos a ver, y vamos a tener muchísimas más personas, que estamos todavía en el proceso, el único que va a estar, que no sabe pelotas, es el tipo este, que está al lado mí, los restos que van a estar ahí, están de igual, mira, mira mi cara, oye, muchísimas gracias a todos, a todos por estar aquí, nos vemos el lunes próximo, nos vamos, hijo, ahora se te metió a Rodolfo aquí, caramba, nos vemos, saludo para, dice Edgar, yo él quiero un prospectazo, un prospectazo, dice Dairon Barona, no Edgar, y Edgar es uno, casi cerca, estuvo ya, Edgar es uno de los prospectazos, ya de, ya de quecheo, Barona ganó, con ese equipo, pero no logró ir a, a la Serie Caribe, porque jugó con Puerto Rico, en la Serie Caribe, pero es la posición, le voy a dar un club por lo menos, es la posición que jugó, Dairon Barona, por Villacar, ese año, no, 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 eso es lo, oye, Edgar, Edgar es uno de los buenos prospectos, de quecheo que tenemos ya, de los mejores, de los mejores prospectos, que tenemos ya, en la receptoría, tú, la oportunidad de verlo, en el, en el sub 15, en Panamá, tremendo receptor, quedó en el todos estrellas, y como, y como bueno, como todo el mundo, está en la República Dominicana, oye, Edgar, muchas gracias por estar ahí, la mejor de la suerte, ahora empieza ya, en enero 15, como decimos nosotros, mes de mano ahí, un saludo.